Hoy te queremos compartir el testimonio de Carlos Barrón, uno de los agentes que trabaja con nosotros y ha conseguido leads a través de las redes sociales. Estos leads son generados a través de anuncios que corremos específicamente para Carlos, así como los corremos específicamente para cada uno de los agentes que trabajan con nosotros. Esto hace que los leads sean exclusivos para ti y no tengas que compartirlos con ningún otro agente. Los contacta nuestro equipo de AIR6, que les hacen preguntas claves para seleccionar estos leads según los requerimientos que desee Carlos. Aquí te compartimos una foto de uno de los cierres que ha generado Carlos gracias a los leads que nosotros les hemos transferido. Si deseas ver más testimonios como el de Carlos, puedes hacerlo desde nuestra web. Encuentras el link en la descripción.